Tenemos su gloria por su sangre preciosa que nos ha limpiado de todo pecado Díganme conmigo, la sangre de Cristo me ha limpiado, me ha limpiado de todo pecado Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión Mi vida te ofreceré